Venga, vivo y sigo, güey, subidas con huevos, bacharitas, calentas el toque, venga fuerte el ruido, venga, venga, ruido, 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 güey. Chacharitas. Chacharitas. Esto es la semifinal. Chacharitas. Chacharitas. Venga, 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 aplausos. Venga, 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 aplausos. Venga, venga, chacharitas, calentas el toque. Wow. Nice. Venga, venga. Venga, chacharitas. Venga, chacharitas, plantas. Venga. Sofitas con fuego, victor y ciboy, the building, yeah. Venga, venga. Ruido, 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 ruido. Chacharitas, ciboy. Face to face. Y todo el público me ayuda a contar. Tres. Dos. Uno. Sígueme.